Arrancamos esta semana con un tema que, bueno, el buen fin cuenta hasta el día de hoy, ¿no productor? Sí, sería todo el, ¿no? Es una cultura ya prácticamente la que se vive, es hasta el día de hoy a las 12 de la noche que se vive el buen fin. Sin embargo, hay muchas coyunturas. Les voy platicando y poniéndoles en contexto de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de este video viral o de esta situación que se volvió viral en las redes sociales por un asunto que Profeco Quintana Roo, esta delegación, detectó. Ahí vemos justo a los personajes beneficiados de televisiones con un precio, escuchen bien, compraron estos televisores en 8.99 pesos. O sea, 9 pesos fue el costo de estas televisiones. ¿Y por qué pasó esto? Ahí les va la información. Justamente notamos este tema, esta situación que se volvió realmente viral. Y esto fue porque Profeco Quintana Roo logró que se respete el precio de 8.99 pesos. Ahí vemos a los consumidores en televisiones de 26 consumidores en Cancún, Quintana Roo. Lo trascendente de esta información es que sí hay por ahí un caso en otro estado de la República donde en algún punto, de algún buen fin, no de este año, de otro año, había pasado algo similar. Sin embargo, no habían podido llegar a una resolución positiva. Eso es lo trascendental y eso es lo que marca un precedente. Siendo un acto trascendental durante este buen fin al recuperar 233.766 pesos a favor de los consumidores. Pero la información, ¿quién creen que es el personaje o más bien la empresa? Sería más bien la empresa donde se llevó a cabo esto. Nada más y nada menos que Telebodega, lo que hasta hace el esdogan de toda la vida. Ya es lo más barato de Cancún y hoy se cumplió con esta situación. Justo la delegación federal de la Profeco en Quintana Roo pues ha dejado un precedente muy importante al haber intervenido con firmeza ante la casa comercial denominada Telebodega en la ciudad de Cancún durante el operativo del buen fin de semana. Y es que se recibió una queja por parte de 26 consumidores quienes manifestaron haber recibido publicidad impresa de Telebodega. Así fue como se dio esta situación en la cual se promocionaban televisiones Smart de 55 pulgadas a un precio de 8, 8.99 pesos. Es decir, la compusión viene de que el precio real era de 8,990. Un punto y una coma se hace la diferencia a 8.99, que ese es el gran tema. Al recibir esta llamada desde el teléfono del consumidor, el personal y comisionado a los módulos de atención acudió de manera inmediata a las instalaciones de la empresa en donde se encontraban el grupo de consumidores exigiendo su derecho de acuerdo a lo establecido en el artículo séptimo de la Ley Federal de Protección al Consumidor el respeto del precio exhibido ante las posibles prácticas o ante la posibilidad de una práctica publicitaria engañosa. Después de más de cuatro horas de intensas negociaciones con el gerente y representantes legales del establecimiento y sumando el auxilio de la fuerza pública ante el riesgo de violencia física la delegación Quintana Roo de la Profeco logró la conciliación prácticamente inmediata. Platicamos nosotros, justo nos recibió Javier Rosado, delegado de Quintana Roo en sus oficinas para platicar sobre este tema y aquí está una parte de nuestra conversación.